Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien, aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal El video es un video de Clash Royale ya que ha salido el desafío de elección de las brujas con esta nueva temporada, vale Y lo que vamos a hacer es una serie de consejos y ver que cartas tenéis que elegir ya que bueno, he jugado bastantes Para que decidáis bien y podáis ganar fácil el nuevo emote Pues chicos, como ya sabéis, está la nueva temporada, os voy a enseñar el pase de batalla así por encima, vale Yo ya lo he desbloqueado y se llama el Aquelarre, vale Pues es esta nueva ambientación que estará, todo girará en torno a las brujas, vale Tenemos por aquí, como siempre, en la marca 10 el nuevo aspecto de torre, vale Como estáis viendo ya en la marca 20 el nuevo emoticono que es una auténtica barbaridad Me encanta, me parece muy 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 chulo Y cabe destacar que esta vez en el nivel 35 tendremos un libro de cartas comunes, vale Como siempre, pues como ya os he dicho, la carta potenciada de esta temporada va a ser la bruja, vale De momento es la bruja nocturna Bueno, no, mira, perdón, son las 3 brujas, vale Te vas a tener las 3 brujas durante toda la temporada Pues bueno chicos, aquí está el nuevo desafío, ya voy 5-0 porque he estado probando Pues a ver qué cartas te daban a elegir, etcétera, para poder aconsejaros bien Este es el nuevo emoticono que dan al llegar al 8, es como un príncipe embrujado Que cuando muere sale este cerdo, la verdad, este puerco es increíble Y nada chicos, con mi experiencia, hay veces que te dan a elegir 2 veces la bruja, no sé por qué Pero bueno, ahora os daré consejos con qué elegir, así que vamos a por la primera partida de este vídeo Mira, pues ya estamos por aquí, en este caso voy a elegir el espíritu de hielo, vale Que da mucha utilidad, efectivamente, yo siempre quedan entre la bruja nocturna y la bruja normal Yo cojo la bruja normal, me parece que en este desafío molesta mucho más, vale Obviamente tengo que coger las flechas que nos van a molestar muchísimo Y no hay duda de que tenemos que coger los reclutas, vale Porque es una carta de 7 elixir que molesta mucho, vale chicos Pues ya estamos por aquí, vamos a ver qué nos da el rival Oh, gigante noble, perfecto, me gusta esto Y duendes con lanza, vale, pues vamos a empezar con esto por aquí Ahí está, buena defensa, vamos a asumir un poquito de daño Pero bueno, nos ha dado hasta la bruja, hasta la... La bruja madre iba a decir, la reina arquera Ahí está, esto que va a morir, vale, mucho para defender Voy a tirar las flechas que van a ser muy buenas Y bueno, muy buenas si hubiese tenido a tiempo, vale Recordar, tengo que guardarme las flechas para... Sí, debería guardarme las flechas para su barril Y todo eso acompañarlo ya cuando haya por dos con la bruja Y sin problemas con la bruja vamos a matar a todo eso, vale A todo lo que nos ha tirado para defender A nuestro gigante noble Y en cuanto me dé el elixir Le tiro los reclutas en la cara a este compañero Para mí el cementerio que ha tirado, o sea, la habilidad que ha tirado es malísima Porque literalmente no iba a llegar a ningún lado Y mirar cómo se le ha muerto todo Y ahora nos queda tres reclutas vivos para el counter Counter push Vale, bueno, buena Y estos dragones que van a morir por la bruja Yo creo que mueren, ¿verdad? Un golpecito más, vale Los duendes con lanza para defender Que los está tirando alante otra vez Y vamos a tirar al gigante noble Vamos a ver con qué nos defiende ahora Puesto que ha gastado bastante, eh Ahí están los guardias Vale, siempre defiende con mucho elixir A nuestro gigante noble Así que con esta bruja vamos a defender eso de sobra ¿Por qué? Porque mata a los guardias Ahí está Perfecto, chicos, estamos muy bien Esta partida pinta muy guay ¿Por qué? Porque ya tengo buen ciclo para tirar las flechas Y encima la bruja que no va a pasar el puente Espectacular Vale, pues muy bien esto por nuestra parte La bruja nocturna que se le muere El golem que también Vamos a empezar con los reclutas desde atrás Para poder ahí meter presión en ambas líneas Este barril que no lo entiendo, la verdad No ha sido muy bueno, en mi opinión Y vamos ya, ¿cómo no? Ahí está, el tirar cartas Vale, vamos a aparecer aquí Nuestra reina arquera Y yo creo que los dragones Los voy a dejar, ¿vale? No los voy a defender los dragones Voy a tirar por aquí el espíritu de hielo Que ayuda mucho Y estas flechas que son perfectas Para defender todo lo que se venía Y también para defender su barril Vamos a tirar ya por aquí El gigante noble Y yo creo que esto va a ser casi, casi Partida para nosotros Veremos a ver si la bruja mata a eso Y yo creo que sí, ¿no? Bueno, se sigue defendiendo nuestro rival Perdonadme chicos Que, oye, me duele un poquito la garganta, ¿vale? Y por eso hablo un poco raro, ¿vale? Perdonad, espero que no se me escuche muy mal en el vídeo Ya lo siento, desde aquí os pido perdón Aunque bueno, no es algo que pueda controlar Pero bueno, estoy un poquito mal de la garganta Y por eso también llevaba varios días Sin hacer ni vídeo ni directo, ¿vale? Pero bueno, supongo que me sabréis comprender Así que chicos, aquí tiramos la habilidad de la reina Y yo creo que esto ya, así que sí Va a ser partidita, ¿verdad? Para nosotros Pues GG's Porque tiro por aquí Las flechas no hacen falta GG's Ganamos esta primera partida Ya sabéis chicos Como siempre Hay que ganarlos Que, que claro Que hay que ganarlos chicos No, fuera de bromas Vamos a por la segunda partida de este vídeo Pues chicos Ya estamos por aquí Como siempre Como consejo Cantear las cartas Que le dais al rival, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger el verdugo Porque no sé si él me va a dar la bruja o no O si la voy a tener para elegir Entonces me viene muy bien Tener verdugo Entre la valquiria y esto Sí que es verdad Que el ególem mete mucha presión Pero la valquiria nos va a ayudar a defenderlo A ese ególem Pues voy a tirar Cogería los bats Pero no quiero que me Que me Que me cure A su ególem Y esta es difícil elección Voy a coger la bandida Porque mete mucha presión Pero para defender El mago de hielo Viene brutal Veremos a ver Que nos ha dado nuestro rival Y vamos a desearle buena suerte ¿Ves? Él se ha cogido la bruja Por lo que nos ha dado a nosotros La bruja nocturna, ¿vale? Pues por eso Es la elección Que hemos tenido ¿Vale? Aquí que voy a curar bastante bien Esa bandida Que va a molestar mucho Y a ver si carga Ay, no ha cargado Por la ralentización Voy a tirar esto por aquí Ay, que bien lo ha hecho Voy a tener que tirar el zap Porque no quiero que me mate Y gracias a A que le hemos dado eso Pues nos ha permitido Meter más presión Y poder defender De sobra Y aquí que vamos a curar A la bandida Perfecto Se pone full Pega la carga Vamos a ver si ya no Yo creo que el rival Ya no tiene elixir para defender Y esto que va a ser Mucho daño en su torre Muy bien defendido Por nuestra parte Ahí está Que ya aparece Su mosquetera Pero mirad todo el daño Que hemos acumulado No sé si defenderlo Bueno, sí que voy a defenderla Porque obviamente Me sobra el elixir Es decir, ya voy a liquear Si no Le tiramos en la cara A la valquiria Y vamos a tirar La estructura Aunque la hemos defendido Hemos usado para defender al noble Pero bueno, esto que viene bien Los esqueletos de la bruja Que van a ir muriendo Perfecto Y ahora sí que es difícil defensa ¿Vale? Voy a tirar mi verdugo por aquí Vale, pues La verdad es que no lo entiendo muy bien Bueno, sí, sí que lo entiendo Al final Es buena Combo siempre este El de tirar La bruja O sea, el golem Con la bruja por detrás Siempre es bueno Así que yo lo entiendo Ha hecho bien Ha hecho bien nuestro rival Al principio me parecía un poco Locura Pero no tiene razón Vamos a ir a por las tres coronas Si el rival nos lo permite Vale, vamos a ver si nos lo permite El rival Ahí está Eh, me han matado A mi pequeña Eh, valquiria A mi pequeña bandida Y me han matado un poco A todo ¿Vale? Hemos hecho más daño En la torre del rey Así que ya intentaremos Ir a por ella No sé si ha sido buena decisión Eh, nos lo dirá Eh, y aquí va a tirar El noble en la otra Lo que estoy preparando Es la bruja nocturna Vale Pues voy a preparar La bruja nocturna Yo de todas maneras ¿Por qué? Porque va a tirar el noble Seguramente yo ya tengo preparado No, no va a tirar el noble Sí, ahí está Vale, pues vamos a poner esto por aquí Y vamos a tirar la valquiria En medio de todo esto ¡La valquiria! Oye, no me ha hecho ni caso El juego ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a tirar también por aquí El zap ¿Vale? Oye, me mosquea, eh Que no me haya hecho ni caso Me mosquea Vale, me da tiempo a ciclar otro verdugo Y mirad el verdugo Lo que está haciendo en su torre O sea, mirad Ya está la torre A 1500 Vamos a aprovechar para tirar aquí La estructura un poquito Para meter presión Y vamos a acompañar la bandida también Voy a tirar el zap Para que no me la pueda matar tan fácil Y vamos a ver si conseguimos Tirar la torre del rey Yo creo que esto van a ser Tres coronas Mirad que bien hemos elegido Sabiendo Este verdugo Nos ha dado la partida Ya habéis visto Que os he dicho Que hay que elegir bien Y cantear las cartas Que le dais Este verdugo Ha sido la clave Pues yo yo chicos Tres coronas Y vamos a por la última partida Del vídeo Pues ya estamos en esta última partida Uff Lo voy a coger Aunque hay mucho mago eléctrico Etcétera Uy, un montapuercos Montapuercos Voy a coger los Eh, los esqueletillos Fíjate Uff Voy a cogerlos Porque no me han dado el ver Ni a elegir Entre el verdugo Ni nada Ni nada Por el estilo Voy a coger El cohete Porque no me han dado A elegir el verdugo Y es muy arriesgado Dejarle la horda Al rival Teniendo ya los esbirros ¿Vale? Perfecto Cañón Voy a tirar también Los esqueletillos ¿Vale? Porque me van a ayudar A defender Y me merece la pena ¿Vale? Vale Voy a tirar La horda de esbirros Que van a ayudar A defender Tanto a los esbirros Como a ese minero Y ya por aquí Que aparece Mi estructura Pues para intentar Tanquearles Ahí viene la bruja Obviamente Que es un counter brutal De los esbirros Pero bueno Me la tenía que jugar A ver si al menos La dejan muy debilitada Mucho daño Que estamos haciendo En la torre Mirar Mirar el daño Y Voy a tirar el cañón Por aquí Y voy a acompañarlo De los esqueletos Fatal Fatal esos esqueletos Fatal ese cañón Porque ahora No solo me he comido Un golpe de mini peca Sino que ahora Me va a tirar el montapuerco Menos mal que tengo la horda Que va a hacer que el montapuerco Solo pegue una creo Ahí está Vale Nuestra horda de esbirros Que no Nos va a ser útil Para defender En ataque No nos va a proporcionar nada Pero bueno Mira oye Si consiguen matar A esta mosquetera Oye Me merece la pena Muy bien Vale Pues obviamente No va a pegar Esa mosquetera a torre Porque va a estar pendiente De los esqueletillos O sea perdón De los murciélagos Aquí que viene nuestra choza Nuestra choza Bueno Nuestra excavadora Y ahí la bruja Nocturna Que empieza a generar Murciélaguillos Que obviamente Están siendo debilitados Por Vale Yo creo que esto No lo voy a defender Vale De hecho voy a tirar Los rompemuros Vale Y a ver si no los defiende Creo que pegan un golpe No Ay no ha llegado a pegar Mala suerte Mala suerte hemos tenido aquí Pero bueno No pasa nada Vamos a tirar ya Nuestro dragón infernal Seguramente él tire la bruja Pero bueno No nos preocupa Vale Esto que va a ser la bruja ¿Por qué? Porque va a avanzar Bueno yo creo que ahí ya le damos Ahí está Matamos a la bruja Muy buen cohete Así que vamos a tirar ya La choza La bruja nocturna Que llega un pelín tarde Era buena Era buena la verdad Pero bueno Aquí el cañón Que sí que obviamente Me lo va a debilitar Pero yo creo que no va a pegar Ni un solo golpe El montapuercos Voy a tirar la horda de esbirros ¿Para qué? Para matar a esa Mosquetera Si fuera posible Por favor Matar a la mosquetera Vale Voy a tirar la bruja nocturna Por aquí Para intentar tanquear Un poco todo Vale El cañón por aquí Él ya da por hecho Que me ha tirado la torre ¿No? Porque está Yendo directamente A por la otra Yo con el cohete Si que tiro la suya Así que voy a empezar A hacer daño En la otra línea Un poquito Por si se nos complicara La partida Tengo que tirar el cohete ya Porque si no veo Que la partida se me complica Así que Y hemos ganado Y conseguimos ganar ¡Qué tensión! Me he callado Porque no sabía Qué hacer Si nos iba a dar Para defenderlo Pues chicos GG Nos conseguimos pasar Este desafío Hemos perdido la partida anterior ¿Vale? Pero aquí está Tenemos el nuevo emoticono Mira Conseguimos la maestría Del cohete Que nunca Lo suelo usar Ahí está GG Conseguimos El nuevo emoticono Que nos lo vamos a poner Obviamente Para demostrar Que nos hemos pasado El desafío Aquí lo tenemos Mirad cómo mola Vamos a darle una vez Pues ya chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Espero que mis consejos Os ayuden a pasar Este desafío Y nos vemos En próximos vídeos ¡Hasta pronto!